Good morning, mis niños de Transición. How are you? I am fine. Hoy vamos a aprender los números en inglés. El 1, one. ¿Cuál número nos está señalando? One. Respita conmigo. One. One. El 2, two, nos está señalando dos deditos. Two. Two. El 3 nos está señalando tres deditos. Three. Three. El 4, four, nos está señalando cuatro deditos. Four. El 5, nos está señalando cinco deditos. Five. El 6, nos está señalando seis deditos. Six. El 7, nos está señalando seven deditos. Seven. Seven. El 8, nos está señalando seis deditos. El 9, nos está señalando seis deditos. Nine. Y el 10, nos está señalando tres deditos. Ten. 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 Gracias. Niño, esto es todo por hoy. Repasen todo el fin de semana. Bueno, Tiche. Gracias.